¿Qué pasó en Castores Zombies? Iniciamos con unos trabajadores de una planta nuclear. Quien manejaba se distrae en su teléfono y ocasiona un accidente con un ciervo. Es en ese entonces que uno de los barriles de desechos tóxicos cae en un río. Exactamente en una casa de castores. Así es, estos son los castores. Ellos mueren y reviven en forma de castores zombies. Lo cual los hace violentos, fuertes, inteligentes y rápidos. Después pasamos a conocer a Jen, la protagonista de esta historia y quien recientemente había terminado con su novio Sam quien le fue infiel. Ella junto con su amiga caliente y la amiga tranquila van a una cabaña alejada de la sociedad. Lejos de los hombres, pero que te cuento que en medio de la noche los novios de las amigas y el ex de Jen aparecen de sorpresa para intentar hacer las paces. Y así como si nada, a Jen se le olvida lo sucedido y comienza a pasarlo bien. Es por eso que el día siguiente todos van al río menos Jen quien anteriormente había visto a uno de estos castores en la cabaña. Justo en ese entonces, el novio de la caliente es atacado por los castores perdiendo uno de sus pies. Los amigos se suben a una balsa mientras que Jen se devuelve la cabaña para ocupar el teléfono y pedir ayuda. Aunque no esperaba que los castores cortaría la electricidad. Es ahí que aparece un castor zombie y la ataca mordiéndole el pie. Mientras que los amigos utilizan el perrito de la caliente como carnada para lograr escapar. F por el perrito. Tommy, la caliente y su novio herido se suben al vehículo para buscar ayuda mientras que los demás se quedarían a la cabaña. Pero recuerden que los castores son inteligentes. Así que cortan un árbol para impedir que escapen. Y después cortan otro árbol que asesina a Tommy. Es ahí que aparece un cazador a salvar la noche. Él los lleva a la cabaña de unos vecinos para intentar utilizar su teléfono. Pero el novio de la amiga se transforma en un castor zombie. Así como lo oyen. Cargándose al cazador mientras que la caliente escapaba por la ventana. Por el otro lado, Jen quien anteriormente había sido mordida también se transforma en una castor zombie. Creciéndole los dientes, uñas y una cola de castor. La amiga tranquila y Sam se esconden en el baño para terminar haciendo el... ¡Qué buena amiga! Pero desde el suelo aparece Jen quien se carga a Sam. Después la amiga caliente aparece con la camioneta del cazador y la estrella contra la cabaña para rescatarla. Las dos amigas logran salir con vida. Pero, 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 en el camino la amiga tranquila revela que fue mordida y se transforma en un castor zombie. Así que la caliente se la carga y logra ser la única sobreviviente. Hasta que aparecen los trabajadores del principio y como el conductor estaba distraído, la atropella. Me gustó como la película se burla de sí misma y nunca se toma en serio. Sabe que tiene una premisa ridícula y lo utiliza a su favor. Realmente si te quieres reír, debes ver esta obra maestra. No, 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 i don't think that I will find my love, I don't think that I will find my home, Devil says that I should sell my soul. ¡Suscríbete al canal!